Vida de compromiso, semblanza de Rosa de Tapia, mi madre, maestra consagrada, esposa y mujer que a largo del siglo XX formó junto a su esposo Santiago un hogar sostenido por valores bajo criterios de respeto, responsabilidad, amor, unión y solidaridad, que aún deben ser cimientos de toda familia. Queridos lectores, no pretendan encontrar hazañas heroicas en este testimonio, sino lo sencillo y lo humano de esos eventos cercanos que nos tocan el alma y nos dejan sin aliento. A través de las voces de hijos, amigos, estudiantes, quiero darles a conocer las vivencias de Rosa de Tapia, mi madre, una mujer que entregó, se entregó en cuerpo y alma la misión de enseñar. En el escritorio de la escuela Hipólito Pérez Tello en Chitré, tenía plastificada una cita del filósofo José Ingeniero, el maestro que no cumple con el sagrado deber de enseñar, le causa un daño irreparable a la sociedad que le confió su porvenir. Considero que los pequeños acontecimientos humanos pueden ser más importantes que las grandes hazañas, por su calidez y sencillez, por el significado de vida que conlleva.